muy buenas amigos qué tal bienvenidos un día más al canal de Yayu sorteo tío se vienen sorteos sin quererlo vale porque cuando yo comencé a hacer directos a hacer vídeos y tal pues nunca pensé que podíamos llegar a ser tantos de los que somos y soy muy grande vale soy muy grandes tío y he estado pensando vale con respecto al sorteo cómo lo podía hacer y tengo muchísimos artículos muy muy interesantes de los más interesantes que existen en Fallout vale pero al ser yo DPS me parecía un poco injusto vale realizar un sorteo puesto que únicamente los beneficiarios serían los jugadores DPS entonces se me ha ocurrido para beneficiar a todos los usuarios tanto suscriptores de Xbox, de PC, de DPS porque los hay tanto en Twitch como en Youtube hacer un sorteo vale con una tarjeta de regalo valorado en 20 euros vale si te toca y eres de PC pues una tarjeta para Steam de PC vale como quieras si eres de Xbox igual Xbox Pass lo que tú necesites o PS vale con valorado en 20 euros vale es lo que se me ha ocurrido para arrancar un poquito y agradeceros de verdad este soporto que le habéis dado al canal de Discord tíos las muestras de apoyo constante que he recibido vuestras tanto en comentarios como en mensajes directos etcétera son muy grandes tío la verdad que son muy grandes y es un orgullo estar aquí siempre con vosotros y he sentido algo que me ha gustado tío todos estos días vale y es la necesidad de volver aquí con vosotros de verdad tío he estado casi 20 días fuera y lo necesitaba ya tío sabes y aquí estamos nuevamente a reventar Apalachia vale vamos a sortear una tarjetita valorada en 20 euros el resultado del sorteo lo vamos a saber el día 10 de octubre vale el día de octubre tendremos el resultado del sorteo y nada chicos muchísima suerte a todo ojalá pudiera dar un más tío de verdad y poquito a poco pues ya os digo iremos haciendo más cositas y se vienen más sorteos muy interesantes chicos agradeceros también a muchos de vosotros que me habéis dicho quiero apoyar tío me gusta la comunidad y de ellos mismos han salido voy a poner esto para sortearlo y ya os adelanto que os va a encantar vale solamente te puedo decir eso cuando llegue el momento todo tiene su momento en la vida cuando llegue el momento hablaremos de ello muchísima suerte a todos tío de verdad muchísima suerte me encantaría que todos tuvieran legacy vale y como no puedo dar legacy a todos pues se me ocurre se me ocurrió en principio sortear una legacy entonces ahí caí y digo coño que puedo hacer pues regalo el valor mínimo que pueda haber de una legacy sabes tú por 15 euros o 20 euros puede comprar una legacy perfectamente yo te doy esos 20 euros si tú quieres gastar los legacies allá tú si quieres hacer otra cosa allá tú sabes cuando veamos el ganador antes de canjearte lo te preguntaré vale si quieres una legacy yo te ayudaré a conseguirla de la plataforma que sé sé dónde se compran sé cómo se compran de hecho vamos a hablar en el canal en un vídeo de eso de un mercado negro que existe ahí en fallow que no lo conocéis y os vaya que ha flipado pero para que lo sepáis tío así que muchísima suerte a todos tienes en ese aspecto muchas gracias adiós